Bueno, bueno señores, vamos a bailar el siguiente tema y ya vendrá la presencia del señor Pepe Trueno para todos y cada uno de ustedes. Saludos en especial para el escato del CENIS y los DLK, el TILON, el ORDAN, el ALAN y los PDS, GUACHAS DE LA LOMA, el FALSO, el MIGDO y los KND. Vámonos a bailar señores, el número que nos dice, suena la timba, así es de cabelar sabroso señores, esto que dice así, bailamos. Este tema en especial para que la goce el niño Marisol esta noche, para discos los chingones, Luis y Cati. Distos los chingones, Luis y Cati, 100% JJB Marisol y el Astuto Mix. Ahí están sonidos en Tidela y sonido diamante, bienvenidos. Ahí está para la bandota 5 de febrero. ¡Ya llegó Discomóvil Frenesy! ¡Échale Manuelito! ¡Sonido Ginger! Este Manuelito y sonido Ginger presentes hoy. Para Sonido Dragster, el único de los más lindos. ¡Ay, ay, ay, que suena el tambor! ¡Ay, ay, ay, que suena la gaita! ¡Ay, ay, ay, que nada baila! ¡Saludos para Andrea! ¡Ángeles Iriam Libérez! ¡100% Marisol! ¡Ay, ay, ay, que suena el tambor! ¡JJB! ¡Ay, ay, que suena el tambor! ¡Ay, ay, ay, que suena la gaita! ¡Ay, ay, ay, que nada bailo yo! ¡Eso cuero y sonido SuperCharlie! ¡Oye siempre Marisol! ¡Se bata del niño Marisol! ¡Por el cielo! ¡Pasa un cubeta! ¡Los guachos de la loma, los más chingones del planeta! ¡Eso falso es el minto! ¡Eso bolas! ¡Peterete! ¡Eso muy! ¡Los indomables guachos de la loma! ¡Ay, ay, ay, que suena el tambor! ¡Ay, ay, ay, que suena la gaita! ¡Ay, ay, ay! Esta noche pa' que la goza se metió el porqui 100% para ser y la banda Peñales de Patel Pérez Yo llego mi compadre Del Pelos ¡Oye en su juicio! ¡Al rato quién sabe! ¡Ay, ay, 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 que suena la gaita! ¡Hasta un 100% para... 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 ¡Los bandos! ¡Hoy! ¡Ahí está para el pato! ¡Todos los hooligans! ¡La gente de San Isidro! ¡El pato y los hooligans! ¡Vamos a la goza el ojos! ¡El ojo es de gargajo! Cumbias peñoneras, ni que ni madres Cumbias ascaposalqueñas Para la doble S Sabor Salsero Los Club Noche de Salsero soy No más Ya llegó el rey de Chupirol Ándale clavillazo dice Venga el sabor Ahí están los pescados 100% Charlie Vamos a bailar sabrosos señores Se va El indomable Mindstorm